Son el mundo El Gémini Super Sensación Que vacilón Ay mi madre Gémini Super Sensación Gémini Super Sensación Gémini Super Sensación Gémini Super Sensación La sensación del momento Gémini Todos dicen Gémini Gémini Todos unidos Todos dicen Gémini Me aprendan de tu papá El Gémini Gémini Super Sensación Gémini 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 Super Sensación 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 Aquí está El que está de primero En detenido Gémini Super Sensación Dando fuentes Para que respeten tristes Pテazos Todos se burlan de mí, todos se burlan de mí Porque soy diferente, yo me burlo de ellos Porque todos son iguales, de mi super sensación La diferencia Todos se burlan de mí, porque soy diferente Y yo me burlo de ellos, porque todos son iguales De mi super sensación, la diferencia ¡Hey loco! ¡Mira lo que te traigo! ¡Mira lo que tengo ahora! ¡Y después de esto, ¿quieres más? ¡Ponte veas! ¡Que aquí está! El Henry Loco El Henry Loco Témini Voto, voto, voto Sufre, apatica, apatica En los corres todos me quieren En soledad a todos No a gozar En Barranquilla soy la maravilla Témini super sensación El orgullo de Barranquilla En las corres todos me quieren En soledad a todos No a gozar En Barranquilla soy la maravilla Témini super sensación El orgullo de Barranquilla El orgullo de Barranquilla Adiobuja, pasa conomo Anisumuamba ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué! ¡El Gemini! ¡Es el Gemini! Porque se la pasa callando a esos colegas que se creían campeones, campeones del elcarajo. Yatapu Malue, Yatapu Malue, Yatapu Malue, DJ, Jhonny, 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 Jhonny. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yatapu Malue, Yatapu Malue, Super Sensation, DJ, Jhonny. ¿De hecho? ¿De ghost? Y se los creen ellos Y se los creen ellos ¡Ajá, ¿y qué? ¡Ajá, ¿y qué? ¡Ajá, ¿y qué? ¡Ajá, ¿y qué? ¡Ay, de la boca! ¡Ajá, ¿y qué? ¡Ajá, ¿y qué? ¡Ajá, ¿y qué? ¡Nueva! ¡Evini! ¡Súper sensación! ¡Y se los creen ellos mismos! Masterchefudis Masterchefudis Ender Master Mix ¡Aquí está! ¡El que está de primero! ¡El que está de primero! ¡Dando fuete! ¡Pasierras! ¡Pete! ¡Triste! ¡Papá! ¡Dando fué! ¡Papá! 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 Te pasará, te pasará, te pasará, te límite efectivo Que le gusta la del recuerdo Y quien no se acuerda de esto Le, 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 le Imitadores hay muchos Muchos, muchas, muchas más Géminis, super sensación, el original Imitadores, hay muchos, fotocopias, muchas más Géminis, super sensación, el original El que todos tienen que respetar La competencia, Géminis, le dice la competencia ¡Géminis, super sensación, para los mediocres anular! Porque yo soy el dueño del primer lugar Le digo a boca llena, soy Géminis, Géminis va a morir Nací de un canto, de un canto al champetú Desde Cartagena, les saludamos a Fernando Funes Y en esta ocasión, para recomendarles El pick-up del vacile, el de la laquilla El Femini, super sensación Le digo a boca llena, soy Géminis, Géminis va a morir Nací de un canto, de un canto al champetú Que está en mi sangre, y en mi mente también ¿Cómo puedes, cómo puedes, cómo puedes caer? A los seis, a los seis Que te pare caliente, piste el humo Y aunque me digan que soy torcido Paro en la raya, yo estoy contigo Porque yo soy el dueño del diablo, la pura Porque yo soy Géminis, Géminis va a morir Nací de un canto, de un canto al champetú Que está en mi sangre, y en mi mente también Géminis, como güey, como güey, compadre A los seis, a los seis Que te pare caliente, piste el humo Y aunque me digan que soy torcido Paro en la raya, yo estoy contigo Porque llegó la diablura pura Los criticones trátenme en serio Porque lo vengo a quitar de en medio Porque llegó la diablura pura Los criticones trátenme en serio Porque lo vengo a quitar de en medio Que a los delados se pega Y aunque me digan que soy torcido Paro en la raya, yo estoy contigo Porque llegó la diablura pura Los criticones trátenme en serio Oye, ¿por qué? Te lo digo Y aunque me digan que soy torcido Paro en la raya, yo estoy contigo Porque llegó la diablura pura El Femini Es un pico El Femini Es un pico que no se regala Y tampoco cobra barato Tampoco cobra barato Tampoco como aquellos que en los bailes Se desqueman cariños a pedidos Yoruchalusurukurukiti Yoruchalusurukuruukiti Yoruchalusurukuruukiti El de Martín, Súper Sensación El de Martín, Súper Sensación El de Martín, Sín, 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 Cámara El de Quilla El de a todos, el de a todos Nos pone a gozar de Martín Soy el original, super sensación Soy el original, super sensación El de Martín, Tintín, Tintín, Calabarca El de Martín, Tintín, 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 Calabarca El de Martín, Tintín, Tintín, Calabarca El de Martín, Tintín, 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 Calabarca ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí, 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 allá y en todo lado, el Heavy Super Sensación, a todos los ha derrotado, por eso mi fama me la he ganado. A todos los ha derrotado, por eso mi fama me la he ganado.